El barrio Torrero de Zaragoza es uno de los barrios con más solera de la ciudad. La Avenida América, la Plaza de las Canteras, la Antigua Cárcel, son algunos de sus lugares más famosos. Pero ¿sabían ustedes que entre sus rincones también se encuentra una zona conocida como la Pequeña Venecia? ¿Que no se lo creen? Tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos a este galia. Buongiorno, Maribel. Bienvenida a la Pequeña Venecia. Bueno, a la Pequeña Venecia eso sería antes, pero ahora ya no se le llama así. ¿A que no eres tío de gondolero para nada? Hombre, para nada no. Estás estupendo de gondolero. Bueno, así Maribel, yo creo que un paseo. ¿Qué sos a mi gondola? Contigo al fin del mundo. Vamos, pues. ¿Y por qué se conocía así, Maribel? Precisamente por el canal, que en un primer momento nace para el transporte de mercancías y de pasajeros y que también siempre fue una zona de recreo. Por aquí navegaban barcas, pero bueno, les llamaban gondolas. De hecho, por aquí navegó la famosa gondola del cisne. Era una gondola preciosa, una barca, en realidad. No era como las venecianas. Una barca blanca que tenía en la proa la cabeza de un cisne, que llevaba a su vez las alas abiertas y entre las alas, pues un par de filas de cómodos asientos para los paseantes, para la gente que estaba disfrutando del canal. O sea, Maribel, al principio por este canal pasaban barcas, portaban mercancías. Mercancías y pasajeros. Traían de todo por aquí. ¿Qué tipo de mercancías? Venían muchas con trigo de Aragón, trigo 03, harinas ya transformadas, con carbón, con aceite, un poco de todo. Hacían el recorrido hasta el Bocal, hasta Navarra, muchísimo menos tiempo que hubiera costado por esos caminos de Dios. ¿Y cómo eran estas barcas? Pues eran barcazas muy grandes, de quilla plana, bien a vela, y cuando no había suficiente viento o el viento soplaba en contra, bueno, pues tiradas por caballerías por el camino de Sirga. Estos caminos que había a los lados se ataban a unas mulas, a unos caballos y tiraban de ellos. Con la llegada del ferrocarril, el transporte era mucho más cómodo de esa manera y el transporte por el canal se abandonó. A raíz de esta historia del canal, con las barcas, se empezó a llamar a esta zona la pequeña Venecia. Y de ahí, los finares de Venecia, el antiguo Cine Venecia y el actual Parque Venecia. Mucha Venecia en Zaragoza. El centro comercial. Exacto. Pasear por el canal es siempre un buen plan. Cinco euros. Bueno, te invito a un expreso. Vamos, pues.